Hola ¿Cómo estás? Bienvenidos a SM Noticias. Argentina conquista la Copa América 2024, un triunfo épico en la final. Un estadio electrizante. El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, se vistió de gala para albergar la gran final de la Copa América 2024. Un mar de camisetas albicelestes y cafeteras inundó las gradas, creando una atmósfera electrizante y cargada de pasión. La tensión era palpable en el aire, mientras los aficionados aguardaban con ansias el inicio del partido que definiría al campeón del continente. Un duelo de titanes. Desde el pitido inicial, Argentina y Colombia se enfrascaron en un duelo vibrante y sin cuartel. Ambos equipos demostraron por qué habían llegado a la final, desplegando un fútbol de alto nivel y buscando el arco rival con determinación. Messi, el maestro indiscutible. Lionel Messi, la figura emblemática de Argentina, no defraudó a su público. El astro del fútbol mundial se erigió como el conductor del juego albiceleste, tejiendo jugadas magistrales y generando peligro en la zaga colombiana. Un golazo que definió el encuentro. El gol que desequilibró la balanza llegó en el minuto 67. Tras una jugada colectiva brillante, Ángel Di María recibió un pase filtrado dentro del área y definió con un zurdazo exquisito que se coló por el ángulo superior izquierdo del arco defendido por David Ospina. Colombia busca la remontada. Los cafeteros no se rindieron y buscaron la remontada con Ahínco. Radamel Falcao, el experimentado delantero colombiano, tuvo la oportunidad de igualar el marcador en el último minuto del partido, pero su remate fue atajado de manera magistral por Emiliano Martínez, el arquero argentino. Argentina celebra un nuevo título. Al sonar el silbato final, el estadio estalló en júbilo. Los jugadores argentinos se abrazaron entre sí y con el cuerpo técnico, celebrando un nuevo título continental. Lionel Messi, con lágrimas en los ojos, levantó el trofeo de la Copa América, coronando una actuación memorable y consolidando su legado como uno de los mejores jugadores de la historia. Un campeón merecido. Argentina, liderada por el genio de Lionel Messi, se coronó campeona de la Copa América 2024 de manera justa y merecida. El equipo albiceleste demostró un fútbol sólido, efectivo y armonioso a lo largo del torneo, confirmando su condición de favorito y ratificando su dominio en el fútbol sudamericano. Un torneo inolvidable. La Copa América 2024 llegó a su fin dejando un saldo positivo. El torneo se caracterizó por su alto nivel competitivo, la emoción de los partidos y la pasión de los aficionados. Sin duda, una edición que quedará grabada en la memoria de los amantes del fútbol.